Amor Amor yo me pregunto que nos pasa, que estamos tan distantes sin querer Hay nubes que oscurecen nuestro cielo y lágrimas que empiezan a correr Los días van pasando indiferentes, la noche ya no cerca nuestra piel Y siento que el silencio en nuestras vidas, divide nuestra cama sin querer Yo sé que esto no es falta de cariño, te quiero como nunca he de querer Por eso te propongo que vivamos nuevamente enamorados La mejor luna de miel Segunda luna de miel Por tu amor y por mi amor, por las cosas de los dos, nos debemos la oportunidad Hay peligro a naufragar, nos tenemos que ayudar, es urgente no lo pienses más Buscaremos un lugar, la tormenta de pasar, regresando la felicidad Prepara el equipaje que nos vamos No lleves muchas cosas, ¿para qué? Si un día nos unimos con lo opuesto Y siempre recordamos ese ayer Yo sé que están faltando las palabras, tenemos que volver a dialogar Pues cuando se equivoca la pareja, son dos los que se deben perdonar Yo sé que esto no es falta de cariño, te quiero como nunca he de querer Por eso te propongo que vivamos nuevamente enamorados La mejor luna de miel Segunda luna de miel Por tu amor y por mi amor, por las cosas de los dos, nos debemos la oportunidad Hay peligro a naufragar, nos tenemos que ayudar, es urgente no lo pienses más Buscaremos un lugar, la tormenta de pasar, regresando la felicidad Segunda luna de miel Por tu amor y por mi amor, por las cosas de los dos, nos debemos la oportunidad Hay peligro a naufragar, nos tenemos que ayudar, es urgente no lo pienses más Buscaremos un lugar, la tormenta de pasar, regresando la felicidad Buscaremos un lugar, la tormenta de pasar, regresando la felicidad Buscaremos un lugar, la tormenta de pasar, regresando la felicidad Gracias por ver el video.